Cinturones apretados, cinturones muy grandes, ahora son cosa del pasado con Comfort Click. El cinturón de cuero que se ajusta a tu medida en segundos. El secreto radica en su diseño sin huecos que utiliza un sistema de microajuste con 32 posiciones diferentes que siempre se ajustará a tu medida. Y gracias a su hebilla fabricada en acero, puedes hacer click en cualquier lugar del cinturón. Un sistema de ajuste permite que lo deslices en cualquier dirección, para poner, quitar o ajustar. Y su diseño clásico es ideal para toda ocasión, elegante, sport o casual. Y lo mejor es que te garantiza un ajuste perfecto sin importar tu talla. Solo haces click tan fácil como esto y listo. Fabricado en cuero de alta calidad y con acabados fuertes y sofisticados. El Comfort Click es el cinturón que siempre has esperado. Calidad, ajuste y comodidad, todo en tu cinturón de uso diario. ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate ya!